de la semana. Hacemos latir tu corazón todo el tiempo. Ultra noventa y dos punto tres FM XH PCMQ con seis mil watts de potencia para acompañarte a donde vayas. Transmitimos desde calle Madero diez esquina Vicente Guerrero. Colonia Centro. Cadereita de Montes Querétaro. Código postal setenta y seis quinientos. Triple W punto ultra punto com punto MX. Descárgala a penayos y Android. Ultra noventa y dos punto tres FM. Romántica como tú. Una estación más de Ultra Telecom. ¿Quieres estudiar y al mismo tiempo percibir ingresos? ICQ, Instituto en Ciencias Quirofísicas y Medicina Alternativa, te capacita para que el segundo mes de estudios ya empieces a ganar dinero estableciendo tu propio centro de trabajo. Nos encontramos en Cadereita, en Barrio San Gaspar, en Jalpan, frente a Mundo Acuático, y nuestra sede principal en Querétaro, en la Colonia 15 de Mayo. Inscripciones abiertas para estudiar en fines de semana. Titúlate como quirofísico en dieciocho meses y con especialidad en quiropráctica en dos años. Informes al cuatro cuarenta y dos tres veinte cuarenta y ocho cincuenta y cuatro cuarenta y uno ciento nueve cincuenta y siete catorce. Y CQ, uno, dos, tres, manos sanando a México. Hoy van a rifar unos boletos de Luis Miguel en la radio, pero tenemos que estar oyendo la estación. ¿De dónde saca un radio? Lo tienes en la mano, tu celular es un radio. Busca el ícono de radio en tu celular, conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos. Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, radio y televisión mexicanas. Escucha radio, escucha ultra. Todos los sábados y domingos, de ocho a nueve de la noche, ultra oldies and indies, by Chaconis Station, ninety two point three FM, the classic music all inclusive, ultra oldies and classics, sabia virtud de conocer la música. ¿Caíste en nuestras redes? Magnífico. Dale like a nuestro Facebook y entérate de nuestras dinámicas y noticias. Ultra romántica como tú. ¡Gracias!